Como andamos gente, vamos a probar un jueguito, una especie de remake o remasterización, como lo queráis llamar ya The Toe Jam y el Back in the Crow World, mi inglés, precioso y precioso Vamos a ello ya, entonces vamos a poner un juego nuevo Estuve probándolo un poco, vale, para tal, pero vamos a sobredescribirlo ¿Está seguro que quiere esta ranura? Sí Vamos a hacer que sea mundo fijo, vale No, porque se puede meter la gente, vale Bueno, como ya veis, tenemos a El, tenemos a Toe Jam Luego tenemos dos personajes nuevos, que son Latisa y Lewanda Genial, que personaje genial Y luego, estos son los diseños antiguos de estos dos personajes Vale, si se cruzaba a este, así que vamos a usar a El Genial Vamos allá O era difícil, me acuerdo bastante, era Mega Drive Yo le echaba muchas horas, en el pueblo además, lo teníamos Y era muy divertido, pero que muy divertido Y jodido Objetivo del juego Nada, pues muy fácil Ibas subiendo niveles Y según más niveles subías, tenías que encontrar lo que era una pieza de tu nave Que se había roto tu nave, tenías que encontrarla Como ya he dicho, fácil y sencillo y para toda la familia, ¿verdad? Pues nada Por cierto, bueno Como ya veis, los regalos Que os dan Ciudad de caramelo Comida de poder Os dan poder Que puede salir mal Poder, como puede salir bien El mapa abajo Que se va desvelando según Según lo que vais encontrando Y vais a ver que el juego es muy loco, muy loco Al menos el primero es muy loco Aquí ahora habrán metido muchas cosas, seguro Mira, otro regalito ahí abajo Vamos a probar algún regalo ahora con este A ver Este mismo Los patines de repos ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Eh, cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Se escapó con mi! ¡Con mi regalo! ¡Se escapó con mi regalo! ¡Aquí hay vida! Ahora que lo recuerdo Ya me he cerrado El demonio Que nos toca pelotas Déjame ver El mundo parece más grande, ¿no? Mira Vamos a probar Este, el roto Para que veáis que puede ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Lanzó tomates! Tomates Toma, güey Tomate ¿Cómo que los demonios vuelan? Ha pasado ahí el río Como si nada ¡Déjame! ¡Oh! ¡Sí, sí! Y el nivel 2 te la he El nivel 1 era lo más sencillo A ver qué haces No, no ¡Oh! Se lo he dado sin querer A ver Mostrar el sensor Mira, el sensor está allá Pero si buscáis Igual encontráis lo que es el ¡Oh! El flotador Con esto nada No era permanente Creo recordar ¿Eh? ¡A que te doy! ¡Money! Es como corre, ¿no? ¡Oh! El reloj Si cogías el reloj Si te caes Caes al nivel de abajo No te mueres Caes al nivel de abajo Y es vuelta a subir Y es un rollo ¿Qué te pasas? Bueno, a ver Por lo que veo No hay ninguna pieza aquí Del... Del este Lo tiré De... De la nave Y ahora no es difícil Pero luego se complica La de Dios La de Dios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el sushi Que lo más... Le he golpeado sin querer Que está agampado conmigo El del sushi Oh, la arena Te he tragado y todo Y no sé, no sé Y no sé, no sé No me había fijado Mira, el sensor está ahí abajo Cuidado Hostia, ese es malo Juegos de rol Juegos de rol No me lo creo A ver, juego de rol O sea... Oye, ¿quieres tirar de este? Te costará un trupado Eh, venga Tienes que sacar un 14 13 ¡Perdiste! Flipo ya ¿Y este tío? ¡Coño! ¡Eh! ¡Mi regalo! Muestra al hombre del saco Muestra al hombre sabio En el minimapa Porque no hay Portal ¡Portal! Uso para... Mierda ¿Qué he hecho? ¡Qué cabrón! ¡Me ha vuelto otra vez Al mismo sitio! ¡Oh, la hula hula! Era una pesada la hula hula Se ponía así todo el rato Y no te dejaba avanzar La muerte se hacía Disfraz humano ¿Y esto? ¡Mani! No, no, no Este caso, a ver ¿Tú qué haces? A ver ¡Nivel de baile! Oye ¿Y qué tal viejo? ¡Tis! ¡Intenta esto! A ver Intento Lo he hecho bien A mí no me toques los cojones Que lo he hecho bien Lo he hecho bien Vamos Tío, qué pesada es la hula hula No tengo otro regalo Tío Solo tengo esa mierda de regalo Y tengo que pasar por la hula hula Es que va en plan así En plan años A esos años 80 Dame un regalo ¡Joder! ¡Quiero un regalo! ¿Por qué va así? Va como Old World, chaval A ver A ver que Tiene que haber por aquí Mirad el demonio Sin tocarme los cojones El demonio ¿Cómo se ríe? Tío, ¿dónde está? ¡Oh! Una pieza Genial Una de 10 Hay que encontrar 10 Y te pasas el juego Literalmente así Así como todo ¿Más ríos? Gracias Vale Pues ya me puedo volver Pues voy a poner Este regalo de ahí Y me vuelvo ¿Qué hace este sabio? Eh, buen señor Necesitas más regalos ¿Me podrías dar uno? No, pero te deseo suerte ¡Qué cabrón! Toma Toma ¡Féjame! ¡Mira como un pincha Me quiere matar! ¡A que te tiro yo un tomate! Tío, es que Es un poco difícil Vamos al accesor Tú, que voy a... ¡Oh, look! ¡I'm your biggest fan! ¡Ah! ¡Viene, viene! ¡Cómo corre! ¡Cómo estrellas! ¡Ay! ¡A ver! ¡Oh, my gosh! Sign my game ¡No! ¡Me da! Se ve muy bien El... Bueno, yo me llamaría remake El remake se ve muy bien Muy bien hecho, la verdad Este juego se puede jugar Con dos jugadores Y está precioso Precioso con dos jugadores Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es verdad! Que había zonas oscuras No se veía una mierda Con la linterna, tío ¿Y ese? ¡Oh! ¡Los Men in Black! ¿What? ¡Jada! ¡Y la música, tío! Es que la música es buenísima Las músicas sí que han hecho algo bien Bueno, tío Otra vez ese No sé No, el Ulaura no Por favor El Ulaura no No, tío Ese no Que como me tiren Es vuelta a subir, ¿eh? Déjame en paz, tío ¡Déjame en paz! ¡Sube! Tenía que haber explorado Pero... Es verdad Nunca supe qué pasa Si tú sigues subiendo Pero te dejas una pieza ahí abajo Supongo que se volverá Volverá a aparecer arriba Supongo, ¿eh? Bueno Como que... ¿What? ¿Nieve? Me ha gustado ya De la nieve Ah, bueno, sí Igual La nieve no resbalaba En algún momento ¡Oh! ¡Uh! ¡Papá Noel, chaval! ¡Yiji! Tío, ahí Me voy a ir de modelos ¡Yiji! El reloj O sea, el reloj Vale, ya no puedo teletransportarme La he jodido El hombre topo ¿Eso es papá noel? Es papá noel ¡Qué cabrón! ¡Ah, claro! Y por eso puedo ir así ¿Por qué? ¿Qué cabrón? ¿Es un puto loco? Eso hacía la... Eso hacía la nieve Dibuja protectora Mira Ahora no me hacen daño Tío, ¿pero ahora? ¡Guau! Esto... ¿Cómo? Tío, ¿ahora cómo voy para allá? No puedo volver para allá Tengo que haber regalos por aquí O tirarme No hay más opción Me tengo que tirar ¡Uuuu! Nada, tírate ¡Uuuu! Bueno, ya que me he tirado Voy a explorar aquí A ver si hay algo, ¿vale? ¡Eh! Me han quitado mi... ¡Uy, mi, mi, mi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira No tengo yo Una pieza para nada Dos Dos de diez No, es mal, ¿eh? Vamos mucho mejor De lo que me esperaba Eso era el hombre de topo ¡El boogie boogie! Quiero oírlo Quiero oír Quiero ir Quiero ir al boogie boogie Quiero ir al boogie boogie ¡Bogi boogie boogie boogie! Otra vez Yo de pequeño Mi objetivo de pequeño Era llegar al boogie boogie Coño, si ha cogido el este Puedo volver para arriba Voy a coger vida Y voy otra vez para arriba Fijala Supongo que esto hace Que te salga comida Aparte de comida Te saldrán... No puedo volver arriba Hombre Creo que eres suficientemente listo Como para saber Que si para arriba Hola, hombre del saco ¡Oh! Ese era el hombre del saco ¡Hola, hombre de negro! ¡No me lo creo! No había conversaciones así En la original, chaval ¿Cómo corre, eh? Hostia, casi me tira, chaval Quiero oír a ese ¡Eh! ¡SORRY! 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 ¡FLAFRON! ¡Mierda, hombre! ¡Sí, más! Los controles, tío ¡MENI! Si te vuelves... Si te pones tonto en plan Que te mareas O cosas por el estilo Los controles se invierten Una pasada, tío ¿Qué puntero era el juego, eh? En aquella... Realmente esto es un remake, ¿vale? Esto no es así, o sea... Tío, el reloj Vale, vamos a ir al ascensor ¡Otra vez, booby-booby! A mí me da igual Yo le voy a llamar booby-booby ¡Eh, tío! ¡No! ¡Me ha matado! No me acordaba Que había más oportunidades No había más oportunidades ¿Qué demonios? ¡Nivel 6! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me ha perdido! Dice, maldición ¡Qué bueno! ¡Ña, ña, ña, ña! ¿Qué es ese sonido de tambor? Sin idea, tío No lo sé ¡Ah, claro! Es la banda sonora ¿Y ese, tío? Creo que si brillan Los personajes son buenos Creo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cabrón! Tío, que el tornado es malo Eh, que quería ver Que era ese, tío Porque brilla Y creo que los que brillan Son buenos Estás corto de plata, ¿eh? Sí, no tengo ningún centavo ¿Qué pasa? ¡Desgraciado! ¡Muérete! Mira El hombre mago Ven aquí, hombre mago Ven aquí, hombre mago A ver Hombre mago ¡Sí, buen señor! Pero aquí tienes pocos regalos Sí, sin problema ¿Quién es uno para mí? Oh, tío, rafa Eso te ayudará a teletransportarte Me ha tocado Venga Odio ese otro No lo entiendo No sé No sé Otra pieza, tío No había llegado nunca a tres piezas Dos como mucho, ¿eh? Nunca tres Con el ascensor al lado, tío No me lo creo No me lo creo Dinero Un regalo que explota Por lo menos Venga Regalo roto Telefono Uh, ha funcionado Un momento Este es malo Este es malo Y si te coge Te envía No sé si para abajo, ¿eh? Eh, el arigato Arigato también está Uh Se cae, tonto Tonto Qué recuerdos, tío Cada vez Tengo más recuerdos El hombre de negro No, que me pilla ¡Curre! Qué plomazo Tío ¿Me quieres matar? Qué plomazo No te jodes Este es lo más posagona Este es lo más posagona Sí, alguien estará viendo esto No te preocupes Supongo que alguien Estará viendo este vídeo ¿Y eso? Hola Mierda Uh, eres él Parece que tienes pocos regalos Pues podrías darlo No, pero toma algo de dinero ¿Me está mal regalos? ¿Me dices algo más? ¿Quieres que cante? ¡Jajaja! ¡Hoyohu! ¡Jajajaja! Tío, el mono es Déjame, rey Déjame, no puedo dejar de reír Contigo al lado Tío, de verdad ¡Cállate! ¡Oh, la protesta! Tío, es un juego loco ¡Jajaja! ¡Cállate! No paro de reírme contigo Por tu culpa No paro de reírme Me voy al siguiente piso Porque no puedo parar de reírme Con la cantante No puedo Yo lo puedo Lo lógico sería investigar Todo el escenario Todo lo que puedas Coge reloj ¡Coge reloj! Hay una pieza No, ese es el accesorio ¡Uuuh! Un drone ¡Mani! ¿Para que han dejado irse? ¿Un drone? Esto... No hay pieza ¿Ves? Solo hay defensa Igual había pieza abajo y lo he dejado Pero bueno, es igual ¿Qué? ¿Qué piso estamos? Entonces este es el 9, ¿no? Es música, no jodas No se puede ni bailar Es que eres tan gordo que no acabes en el ascensor, tío Pero bueno Pues nada, gente Esto es un juego remasterizado Remakeado, como queráis llamarlo De la época de Mega Drive No, no es muy diferente Han metido muchas cosas más Están más guapas, muy colorista Divertido, le han metido más personajes Hostia, es verdad Había uno que era súper robo Y nada Espero que os guste el vídeo Y oye, sin más, pues quería traerlo Porque a mí me apetecía echarle una partida a este juego Y seguiré echando partiditas así Por mi cuenta al azar Por mi cuenta que tengo un punto libre y eso Y nada Adiós 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 Adiós